Estamos muy emocionados en esta tremenda actividad y despedida que se está haciendo a dos funcionarios del Departamento de Salud, la Josita y don Óscar Orillana y la verdad es que nos embarga harta alegría y a la vez tristeza, son sentimientos encontrados y les deseamos en nombre de la Municipalidad, del Departamento de Salud, yo como jefe subrogante del Departamento de Salud y en representación de nuestro alcalde, lo mejor. La verdad es que ya han entregado su vida en la salud de San Vicente, así que le deseamos lo mejor. Estamos totalmente agradecidos por toda la trayectoria que ellos han tenido acá con la comunidad del Tambo, de Rinconada, en las cuales ellos realmente fueron un ejemplo en todo este tiempo de lo que es el modelo de atención de salud familiar. Fueron prácticamente los precursores, entregando su amor, su vocación, su cariño a la comunidad que los recibe y que ahora también les agradece todo este tiempo que ellos estuvieron. Estamos orgullosos de estos funcionarios que ahora hacen su retiro de forma voluntaria y se toman el tiempo ahora para poder descansar de todo este gran trabajo que hicieron en todo el tiempo aquí en la comunidad. Bueno, a nombre de todo el Consejo Municipal, también de nuestro alcalde, los mejores deseos para Doña Josita, para Don Oscar. Han tenido una demostración increíble, muy admirable de cariño de su familia, de los funcionarios y de toda la comunidad, tanto del Tambo como de Rinconada. Por lo tanto, agradecer su largo año de servicio y obviamente los mejores parabienes para esta nueva etapa de vida por la vocación de servicio, por la abnegación en el trabajo, por todos estos años que entregaron para la salud de nuestra comuna. Yo estoy muy emocionada, con mucha pena de irme, dejo como una familia atrás, los voy a extrañar mucho, fueron 26 años que estuve en la posta, que la posta es como mi casa, es como que me separé y me voy a ir de ella y voy a sufrir mucho, sí, porque era todo, en mi casa la posta. Lo más que me voy a extrañar es ver a la gente llegar a la posta y saludarla, porque todo el que llegaba a la posta yo todos los días lo saludaba y eso lo voy a extrañar mucho. Yo me voy feliz. Me emocionaba porque no esperaba tanto cariño. Uno hace lazos de amistad y piensa que hasta por ahí es nomás el cariño, pero se demostró que es mucho cariño hacia mí y eso me hace sentirme con alta emoción, porque me cuesta desahogarme, pero me la llevo por dentro. Así que agradecerle a mis colegas, amigos, compañeros, equipo de salud y la parte municipal y todo eso. Hay que ser respetuosos, cariñosos con la gente para que ellos conserven y los quieran como lo que hicieron hoy. Así que eso, agradecerle a todos los funcionarios, a la municipalidad por haber hecho este acto tan hermoso.